Ahora estoy más tranquilo, pero tengo una época bastante viajera. A ver si tuviera que destacar, mira, destacaría mi primer viaje en soledad, que fue Grecia. Yo quería conocer Grecia, soy una apasionada de la historia y tenía muchas ganas de conocer Grecia. Iba a hacerlo con una amiga y en el último momento me dejó colgado. Lo lógico hubiera sido, pues tampoco ir, pero me armé de valor, me fui con mi cámara, descubrí una manera completamente nueva de viajar y de hecho luego he viajado solo, porque hay en esa soledad algo muy bonito de encontrarte y que te pasan cosas. Pero claro, como estás solo, tienes que hablar con la gente, tienes que mezclarte y pasan cosas. El año pasado estuve, que para mí fue un sueño cumplido y yo creo que tengo que volver, es Perú. Perú es una tierra mágica. Tenía muchísimas ganas de conocer Machu Picchu. Y ha sido un sueño hecho realidad, pero además como cuando eres niño pequeño y crees en los Reyes Magos. O sea, fue a tope. Fue una conexión con aquello que, bueno, que tengo, de hecho me traje de allí el símbolo de la madre tierra, Inca, que es la esfera eterna, porque estoy súper enamorado con esto. O sea, ya me acompaña siempre. Tengo dos viajes pendientes. Tengo uno muy cerquita, Escocia, que de hecho se me ha frustrado un par de veces por temas de trabajo, y Nueva Zelanda, Nueva Zelanda que me la tengo que recorrer. Para esta quiero además recorrerlo, quiero estar un, si puedo, si me lo puedo permitir, me gustaría estar tres semanas, un mes mínimo, en caravanes recorriéndola porque tiene que ser impresionante. No es fácil encontrar compañeros de viaje. Tienes que estar muy seguro de con quién vas. Y evidentemente creo que tienen que ser, si no amigos, personas con las que tengas mucha afinidad. Porque el viaje es eso, es un viaje, es un viaje, pero es un viaje hacia afuera y hacia adentro, o por lo menos como yo me lo planteo. Yo no tengo grandes imprescindibles. Más que un imprescindible es una necesidad, que es un buen desayuno. Saber que nada más que me despierto voy a tener un buen café y buen desayuno, porque yo me despierto como un león. O sea, me despierto con hambre, voraz. Y por el resto me da un poco igual. Sería una mala persona para hacer un viaje sorpresa. De eso de, haz una maleta, mete cuatro trapos, que vamos a un sitio. No. Yo necesito que me digas dónde voy. Saber si tengo que meter botas de montaña o si tengo que poner unos zapatos y una camisa, porque luego, si voy a un restaurante, yo necesito ir bien vestido. Y si quiero ir a la montaña, quiero ir con zapatos cómodos. O sea, viajes sorpresas, no soy muy bueno para eso. Formar parte de la nueva temporada de la que se avecina ha sido un gustazo. Y ha sido una sorpresa, porque no esperaba pasármelo tan bien y disfrutar tanto. Mi personaje, Óscar, que como ellos lo describen, es como el follador vividor, ¿no? Es como de ese tío de 40 que tiene ese piso de soltero que cada fin de semana o que cada día está con una chica y que es el alter ego del personaje de Pablo Chapela, ¿no? Y que me ha divertido mucho hacer porque, claro, es muy alejado de mí, ¿no? Soy una persona mucho más tranquila que mi personaje. Fuerza de Paz, la serie que ahora mismo está en televisión española, que se puede ver ya en la plataforma, en R2P Play, es un thriller ambientado en una base militar de los cascos azules en Guinea. Y desde que leí el proyecto me enamoré de él. Y además porque el personaje de Alfredo Cuesta representaba una serie de valores que me apetecía mucho encarnar, ¿no? Es como la lealtad, la bondad, el compromiso. Y luego además es un personaje LGTBI que no se cuenta como un conflicto. El conflicto no es que sea un personaje homosexual en el ejército. No, no, es un personaje homosexual y es teniente del ejército español. Y la parte precisamente de luz era la parte de amor, la historia de amor con Alfonso Basave que se va descubriendo a lo largo de los capítulos, ¿no? Se grababa como una cosa muy bonita, casi como una comedia romántica. Y está muy bien, ¿no? Que empiecen a aparecer personajes así. Hasta ahora, por lo menos todos los personajes, diría que sí, casi todos los que me han tocado grabar, el conflicto era que era homosexual o cómo se lo contaba a sus padres o cómo se lo contaba a su amigo, todos los traumas que tenía. Y no, ahora simplemente es, pues eso, esta es su sexualidad. Chimpún. Y hostia, que es un cambio brutal. Hola, soy Félix Gómez y mando un beso muy fuerte a todos los amigos de Shangai. ¡Suscríbete!